Música Hoy me puse a pensar en todo lo que tú me has dado Que por ser tan apurado casi todo lo perdí Y sin saber que tus caminos son apedrados Y que muchos son lastimados, eso me tocó vivir En el camino que el Señor no ha dejado No debemos andar apurado, nuestra meta es llegar Porque el que corre casi nunca pone cuidado Y este es un camino largo y la meta cerca está Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Que con Cristo lo que importa es ser constante Nuestra meta es llegar Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Que con Cristo lo que importa es ser constante Nuestra meta es llegar Música Hoy me puse a pensar en todo lo que tú me has dado Que por ser tan apurado casi todo lo perdí Sin yo saber que tus caminos son apegrados Y que muchos son lastimados, eso me tocó vivir En el camino que el Señor no ha dejado No debemos andar apurado, nuestra meta es llegar Porque el que corre casi nunca pone cuidado Y este es un camino largo y la meta cerca está Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante De concreto lo que importa es ser constante Nuestra meta es llegar Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante De concreto lo que importa es ser constante Nuestra meta es llegar Música 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 Música